¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal otra vez más. En este vídeo les traigo otro haul, claro que sí. Y mil disculpas que no había subido vídeo, lo que pasa es que no había tenido ganas de grabar para este canal porque también estaba enfermita. Una por el año nuevo, ustedes saben, las fiestas. Después del año nuevo me enfermé, incluso sigo enferma todavía un poquito. Pero aquí estamos ya, ya me entró ganas de levantarme y grabar para medirme ropa porque ustedes saben que eso de medirse ropa es un gran trabajo, así que... Pero bueno, ya estamos aquí y como pueden ver, bueno no se ve mucho, pero tengo unas cuantas bolsitas acá en la cama. Este haul es de Fashion Nova, de la Violet o B-Violet, como le quieran decir. Y de otras tiendas. Ok, les voy a empezar mostrando lo que compré en la Victoria's Secret. Y bueno, acá unos brasiercitos, estos que traen la cosita, no sé cómo se llama esto, el tirante con brillitos. Vean, quedan perfectos cuando se ponen así camisas donde se muestra el brasier, que son camisas bajas o camisas sin mangas, algo así. Pero bueno, estos son súper lindos, o sea, se ven hermosos con esto. Y vean, se ven así. O sea, estos brillitos que le pusieron ahí les da un toque de otro nivel. Y aparte que quedan súper bien, véanlo ahí. Es color vino, moradito, como quieran decirle. Y así es de atrás. Queda bien. Queda muy bien, se los juro, o sea, a mí me encantan estos brasieres con camisitas así que se ve, pues, para que se vea, ¿no? Pues para algo se lo ponen. Estos otros, estos son dos, uno para mi mamá y otro para mí. Así que son dos, son iguales. Les voy a mostrar este. Vean. Es como, está como entre moradito y color piel. Algo así. Creo que es como más moradito que color piel. Pero bueno, no importa. Está súper. Vean qué bonitos están. También tiene el brillito. Y de atrás se ve así. Súper ricos. Bueno, y por la compra de los brasieres nos regalaron esta sábana. Es como una sábana... Es como una sábana navideña. Papi, cállate, tesoro. Estoy grabando, mi amor. Ok, esta es la sábana. Estas sábanas son súper ricas. Nosotros, o sea, no tenemos de las mismas exactamente, pero nos han regalado ya en la victoria. Así que, y son de lo mejor. A mí me encantan. Vean, son súper suaves. Es que, uff. Y también que cuando es Navidad, mi mamá las pone en los sillones y quedan súper. Así que... Ok, perfecto. Sigamos con la Violet, o la Violet, como le quieran decir. De esta tienda son dos bolsitas. Dos bolsitas. Y mis perros creo que se están matando. Tuve que ir a ver a los perros porque estaban como que... No, bueno. La taniya le pegó mucho a Tilder, así que... Pero bueno. Vamos a ver. Acá tenemos pantalones colombianos. Estos son de la... De la Violet. Vean, se parecen. Son como que idénticos. Bueno. Está este. Que se ve así. Este tiene como estiramiento. O sea, vean. Estira un poco. Hay pantalones que no estiran para nada, literal. Y este sí. Vean. Este es así. Tiene esto de decoración por acá. Acá dice Violet. Y es así. Estos pantalones forman muy linda la nalga. Y de abajo se ve así. Súper lindo. Porque tiene estos botellitos. Estos botoncitos. Súper. Y de este lado tiene... Esta pierna está como rota. O sea, no rota, ¿no? Pero tiene como... Ustedes saben. Es que yo puedo explicarme. Así que me voy a medir este. Ok. Acá está el primer pantalón. Y, o sea, sí me gusta. Queda súper de la parte de aquí. Queda súper de lado. Queda... Queda muy bonito. Porque forma súper bien. Ve. Esta parte acá no me gusta. Aunque del resto sí queda súper bien. Solo esa parte está como que... Manitas abajo al 100, literalmente. Pero bueno. De arriba queda bien. De acá bien. Yo no sé si es porque yo soy muy piernuda. Que me queda feo de las piernas. O sea, de esa parte. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Ok. Acá se ve un poquito mejor. Vean. Se ve así. Así, literalmente. Y ahorita la tengo así la pierna. Pero se ve así cuando la bajo. Así que no me gusta. Me gusta que queden lisos. Tuve que meter al travieso este. Porque mi perrita lo estaba matando, literal. Ok. Luego tenemos este otro pantalón. Que como pueden ver los colores se parecen. Y bueno. Como bien saben. A mí solo me gustan los colores así. Pero bueno. Este. Este es este. Y el otro es el otro. Y bueno. Este tiene un cincho. Trae este cincho. Vean. Creo que es de la. Ajá. Es de la violet. Y. Atrás se ve así. Este pantalón no tiene nada loco. Lo único que de adornito es como que los cipres. Y eso es todo. Y de abajo tiene. Esto. Así es la única decoración que tiene abajo. Y eso es todo. Así que vamos a probarnos este. Ok. Luego tenemos este otro. Que está bastante bonito también. Queda bien. Vean. Veanlo ahí. Si está bonito. Me gusta. Va a quedar bien con camisas. Y si. Oigan. Me acaba de notificar Chain. Que ya me entregaron. Otro paquete que pedí. Son. Como tres cositas. Y tengo que ir a traerlo. Los voy a mostrar en otro video. Porque. No me lo dejaron enfrente de la casa. Porque nomás eran. Tres cositas. No me lo fueron a dejar en otro lado. Así que. Pero bueno. Tenemos otro pantalón. De la. Ah no. Este no es de la Violet. Este es de la Chint. Chint. De la marca Chint. Y todos estos pantalones. Lo compré en una boutique. Acá donde vivo. Así que. De esto. No voy a dejar link. Porque no hay link. Y al igual que unas camisas. Que les voy a mostrar. Todo lo compré. En una boutique. Acá donde vivo. Ok. No más. Este se ve así. Este es de cintura. Bastante alta. Wow. Miren. Si ven eso. Es. Altísima la cintura. Y que está bien. Porque. Te cubre un poco la panza. Así que. Es good. Y de atrás. Es así. Se ve que tiene. Bolsas. Es como una asimilación. De bolsas. Nada más. Están cerradas. Las dos. Y por acá. Dice chint. Y. Y de enfrente. Se ve así. Tiene esta línea. Les digo que sigo mal. Ok. Ahorita van a pensar. Que estoy exagerando. O lo que sea. Pero. Con este pantalón. Casi llego al cielo. Vean. Hasta donde me llega. O sea. En el pecho. Casi me queda. Wow. Este pantalón. Si tienes como panza acá. Te la cubre un poco. Pero. De acá. Si te la deja toda. Como descubierta. Si me entienden. Pero. Wow. Casi me llega. A la nuca. Igual. De atrás. Estos pantalones. Me dan como una vibra. De que. Me están haciendo ojitos. O sea. Si yo veo a alguien caminando. Con un pantalón de estos. Por las bolsas. Digo yo. Ah. Me está haciendo ojitos. Es que me siento rarísima. Wow. Es que es demasiado. Lo alto que es esto. Sí. Me quedó. Un poquitico. Flojo. Bueno. Porque o sea. Literalmente me lo metí de una. O sea. No tuve que batallar. Con los demás. Sí batallé un poquito más. Pero como este. Se dio un solo. Se fue. Wow. Es que. Me quedo hasta aquí casi. No. Increíble. Bueno. Sigamos con la otra bolsa. De la Violet. Aquella. Ya no tiene. Nada. Esta. Tiene. Todavía. Y aquí. Hay dos. Tenemos. Este. Ah no. Perdón. Este no. Este no. Este es. Un traje. Esperense. Vean este traje. Este es un traje colombiano. Les voy a mostrar. Ok. Este traje. Es el pantalón. Este es de la Violet. Este es el pantalón. Así. Trae. Esto. Así. Vean. Con su cincho cafés. Como medio rotito. Y acá. Si no estoy mal. Se ve como de otro color. Como que. Le quisieron tirar otro color. Como verdoso encima. Ajá. Y abajo. Pues es así. Así. Es algo normalito. Y. Trae. El. Chaleco. O sea. Esto también lo compré en la boutique. Pero. El chaleco. Si tú lo querías aparte. Lo podías comprar aparte. Era como que todo por separado. El pantalón por separado. Y todo. Así que. Pero bueno. Este. El chaleco. También es de la Violet. Y vean. Va con el pantalón. Esta parte de acá. Es el trajecito. Para que vayas a un jaripeo. Pero bueno. Vean. Trae. Esta bolsita. Es un chaleco. Pues normal. Estira un poquito. No se lo van a negar. Estira un poquitico. Súper bien. Y aquí está. Este. Este chalequito. Estira bastante. Vean. Si me traba. Pero no me lo pondría trabado. O tal vez. O sea. Como que lo pensaría un poquito. Está muy bonito. El traje. El pantalón es colombiano. No sé si lo mencioné. Y vean. Tiene estas. No sé si viene esta parte acá. Es como arrugadita. Ahorita me estoy dando cuenta. Es como arrugadita. La parte de aquí. Es bonita. El pantalón queda muy bien. En mi opinión. Queda bastante bien. Como he siempre dicho. La mayoría de pantalones colombianos. Quedan muy lindos. Y al igual de atrás. Este calzón no es uno de los mejores para ponerse pantalones colombianos. Pero queda bien. Queda bien. Bueno. Sigamos con las camisas que fueron compradas en la misma esa boutique. Fueron estas. O son estas. No fueron. Porque todavía son. Se no me. Estas. Está esta. Que esta es la primera que les voy a mostrar. Esta. Perdón. Esta es de la. Violet. También. Y se ve así. Es. Como súper. No sé. Veraniega. En mi opinión. Muy bonita. Es así. Cortita. Y despegada. Así que vamos a medirnos esa. Y así se ve la camisa. No queda floja de aquí. Lo que pasa es que esto tiene súper atrás. Y no tengo nadie que me lo cierre en estos momentos. Pero. Lo voy a apretar con las manos así. Y queda así. Queda muy bonita. Tampoco queda al 100% floja de aquí. Porque. Pues no sé. Pero no queda al 100%. Queda un poquitillo floja. Que está perfecto. Aparte no se ve que está tan flojita. Ya amarrándola así. No que no sé. Solo se ve poquito. Vean. Si ven. Así que está bien. Porque desinvuelo un poquito la panza. Y. Después se ve súper hermosa. Vean la de acá. Me encanta. O sea. Wow. Se me antojo un helado en medio del video. Y luego me pregunto. Que por qué ando física. Que por qué ando. Aquí está mi respuesta. Si me muero fue por el helado. Tenemos. Esta camisa. Que se parece bastante. A la que ando puestas. También como de esa. Misma colección. Se podría decir. También es de la Violet. Y. Si se ve así. La mayoría de la. De la marca Violet. La venden en boutique. Casi no venden en línea. La verdad no sé. Yo creo que solo venden por mayoreo. Y tampoco estira. No estira para nada. No me lo viene. Estira un poquitico. Pero es una gotita. Casi nada. Esta está en talla S. Esta en S también. Y esta es así. Como boca B. Boca B. No entendieron. Vamos a medirla. Ok. Y esta se ve así. Esta me queda más tocada. De los pechos. De las chichis. Pero bueno. Queda súper bien. O sea. Un poquito. Y no. No me entra aquí literalmente. Un poquito la diferencia. Como pueden ver. Solo así. Como que no muy pegada. La camisa se ve algo fea. Pero ya pegada. Vean. Si ven el cambio de eso. O sea. Es increíble. También. Tiene el zipper atrás. Y no me lo puedo cerrar. No tengo nadie. Que me lo cierre. Y si. La manguita es así. Muy linda. Y el cincho lo ando destrabado. Parezco borracha. Así me dice mi mamá. Cuando me ando destrabado el cincho. Pareces borracha. Trávate eso. O algo así. Déjenlo así. No importa. Ahí está. Y bueno. Como sea. Queda súper bien. Súper hermosa. Comprendan. Nada de tira. Pero si. Bueno. Si quieren. Comprendan. Si la encuentran en alguna tienda. Y. Muy bonita. Oigan. Pueden creer que ya está entrando la noche. Entra la noche rapidísimo aquí. Pero bueno. Luego tenemos. Esta otra. Camisa. Que. O sea. Similar a ser lona. Pues no. No es lona. No. No es lona. Similar a ser camisa de lona. Que está. Muy linda. Vean. Todas estas camisas. Quedan como súper elegantes. En mi opinión. O sea. No como elegantísimo. Que wow. Que cosa. Que bruto. Dijo el chavo. Pero no. O sea. Queda muy bonita. Queda bastante. Bastante bien. Pues. ¿Me entienden? No se van a ver todas destrabadas con ellas. Pero. Bueno. Vean. Es así. Esta es también un poquito más grande. Esta es en talla. M. También trae cipro atrás así. Y. No hay quien me lo cierre otra vez. Así que. Sí. Se abre así. Hasta arriba. Literal. Y. Sí. Esta tiene una tela que estira. Más o menos. Oigan. Me estaba saliendo espinilla. Vean acá. Me está saliendo y acá y acá. Y ya. Perfecto. Ay. Killer. Esta se ve así. Eh. Esta es un poquitico más cortica que las demás. Como pueden ver. Y ya cerrada. Quedaría tipo así. Muy linda. Queda bastante. O sea. Esta me da como. Una vibra como jaripeo. Como para ir a un jaripeo. Con unas botas ahí. Y. Jujú. No. La verdad que sí. Me gusta mucho como para un jaripeo. Ay. No. Me encanta. O como tipo para esos desfiles de caballos que hacen. Me encanta. O vean. Eso no lo mostré. Es así. Está toda panda. Esperen. Si ven. Si ven. Si están viendo o no. Pero bueno. Luego tenemos esta otra. Esperen. Que esta es de Animal Print. Animal Printal. 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 Eh. Se ve así. Esperen. Esperen. ¿Cómo va esto? Se ve así. Eso es lo que sé. Se ve así. Y. Es de una manga. Y. Está bien loco esto. Pero. Y acá se ve así. Me gusta que sea así de aquí. Porque eso hace que se te vea un poquito más de cintura. O sea. Si no eres como una. Wow. Que tienes una mega cintura. O sea. Mi perro sí orina. Va orinando como seis veces. En lo que yo tengo que estar grabando. Good boy papi. Good boy. Le digo good boy porque está orinando donde tiene que orinar. Pero bueno. Vamos a medirnos esta. Y esta. Tiene una tela como. Cool. Está cool. Ok. Acá está la camisa. Yo no sé ni cómo es que va esta parte de aquí. Ando bien loca. Pero bueno. Vean. Por ejemplo. Ahorita. Los brasieres. ¿Qué nos hice? Los brasieres de Victoria. Estos. Quedaría. O sea. Tal vez no este color. Pero. Quedaría súper bien ahorita. Vean. Que se salga. Pero lo diga Victoria. Que se salga con brillitos. Pero. Como no lo ando puesto. Pues no. No se ve así. Pero. Esto me refiero a camisas así. Que donde se salga el brasier. Queda súper bien. Esta clase de brasieres. Pero bueno. Vean. Esta camisa. Se ve así. Y. Se ve así. Se ve muy bonita esta. Vean. Esperen. No voy a subir la gracia. Porque es que. Yo soy tan chiquita. Que no se alcanza ni a ver. Ahí está. Ahí está. Se ve así. Va como por un lado. Y. Wow. Queda espectacular. Me encanta. Y. Esta. Queda un poquito floja de aquí. Es decir. Si tienes mucho estómago. Te lo cubre un poco. No tienes que estar. Subiendo el estómago. Que puedes andar como que con tu pancita normal. No. La verdad. Sí. Me gusta mucho. Me encanta. Este lo doy un 100. Wow. Ok. Bueno. Luego. O vean. Por cierto. También. Puedes como mostrar un poquito. Porque tiene como esta raya aquí. Y puedes mostrar. Un poquitico de lo que. Dios te dio. Todas las camisas. Que les acabo de mostrar. Esta. Esta. Las que nos midimos anteriormente. Fueron compradas en la boutique. En persona. Acá donde vivo. Estas están en bolsitas. Estas así. Porque nos las dieron como que. Nueva de las. Ya no las que estaban como que en las serchas. No que. Si me entienden. Como que en las que estaban en patatas. Sí. Sí. Debe captar. Por eso están en la bolsita. Y además. No. Las demás. Sí eran las que estaban en las serchas. Pero bueno. Esta. Esta me gustó muchísimo. Les voy a mostrar. Esperen. Esta me gustó muchísimo. Me da como una vibra de rancho. Yo soy una persona que le gusta mucho el rancho. O sea. Prefiere el rancho en vez de la ciudad. Aunque no vivo en el rancho. Pero. Me gusta mucho. Pero bueno. Me da una vibra del rancho. Y. No sé. Me gustó. Porque a mí me gusta lo del rancho. ¿Se me entienden? Pero bueno. Vean. Qué bonita. Es así cuadriculada. La tela es súper fresca. Así. Manga larga. Perfecta. Para andar en el monte. Y perfecta. Así manga larga. Porque no te quema el sol. Aquí la tienen. Sí ven. O sea. En mi opinión. Que da una vibra súper de campo. Así. Esperen. Me voy a desabotonar esto. No sé si han visto. Que cuando está en el. Así. Se la ponen así. Entonces en el campo. Siempre es como que. Una cadenita. Una camisa así. Y se la dejan así afuera. Y se ve súper. Esperen. Algo así. Se ve súper. Así. Y. Woo. Qué preciosa. O sea. La voy a guardar. Para cuando haya Guatemala. Mala. La mentira. Obviamente. Sí me la voy a poner. Tal vez me la pongo. Pira Miami. Que por cierto. Muy pronto. Estaré viajando a Miami. Estén atentos. Porque nos vamos para Miami. Baby. Y bueno. Ahora tenemos. Esta otra. Miren. Que esta camisa. Cuando la vi en la tienda. Yo como que. Wow. Espérate. Qué hermosa. Espérenme. Espérenme. Espectacular. Oigan. Oigan. Así. Esta sí se ve como fina. Me gusta. Y aparte. Que esta tela. Así. Las telas. Así. Últimamente. Están. Bueno. Se están poniendo en moda. La verdad. No sé si están como en gran moda ahorita. Pero sí estoy viendo. Que se están poniendo en moda. La tela. Así. No sé cómo se llama la tela esta. Pero. Se ve muy lindo. Y vean. 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 Para ir a un restaurante. Como súper. Vega. Lujoso. No. Tampoco. Pero. Sí. Muy linda. Y esta tela. Sí. No estira. No estira. Entonces. Se complica un poco. Por las. Gallos. Oigan. No me cerró. No me cerró de aquí. Miren. Y queda bien linda. No me cerró. Es que yo. Yo sabía. Porque. O sea. Porque. Yo sabía. Porque una traje sola así. Ok. Bueno. Dije yo. Podríamos hacer un intento. O sea. Cierra. Y los botones. Al segundo. Se desparatatan. O sea. Se abren. Sí me cierra. Como pueden ver. Me cierra. Pero los botones se abren. Entonces. Se la voy a dar a mi mamá. Exacto. Bueno. Vamos con Fashion Nova. Me voy a poner una camisa. De estas ahorita. Porque no ando camisa. Y sí. Una de aquí. Que compré en Fashion Nova. Y bueno. Esta es la camisa. Que compré en Fashion Nova. Como pueden ver. Es de ositos. Cariñositos. Y la verdad. Sí se ve bastante. Como rala. No sé si pueden ver. Se ve como chafita. Bien chafita. Pero no importa. Yo compré esta camisa. Especialmente. Para un traje. Que me armé aquí. Que es este. Son estos pants. Vean. Están preciosos. Ahorita. Acá en Nueva York. Se usan mucho. Ahorita. En el invierno. Los pants. Y. Es este. Vean. Son grandísimos. O sea. Vean. Son como gigantescos. Y eso es que. Y eso es que. Ustedes saben. Que a mí no me gusta usar cosas. Como grandes. Pero cuando se trata de pants. Sí me gustan. Grandísimos. O sea. No gigantescos. Que wow. Pero sí me gustan. Pero saben. Me quedan bien. Me quedan bien. Son así. Son así. Cariñosito. Y va perfecto con estos. Miren. Y. No me los voy a poner todavía. Estoy esperando un par de zapatos. De osito. Cariñosito. Así que. Hasta que no los tengan. No me los pongo. Para armar súper bien el outfit. Pues. Porque no. Entonces no. Y boom. Aquí están estos. Y en mi opinión. Que se ven bien. La talla. Está bien. Está ya. L. Y vean. Se ve bastante bien. En mi opinión. A mí me gusta. Cómo me queda. Esta camisa. Sí me la pondría. Amarrada aquí. Con una cola. Acá atrás. Me la amarraría. Con una cola. Para que se viera la camisa pegada. Y se viera pues bien el traje. Y nomás. No se viera todo guango. Como pueden ver. Hay una gran diferencia. Entre ponerla amarrada. Y ponerla suelta. Aunque suelta queda súper también. Pero. Me la voy a poner con una colita aquí. Para que se vea bien. Tiene estas bolsitas. Súper. Ya sabe. Luego. Pedí. Este otro. Pants. De Barbie. De esta. Tengo los zapatos de Barbie. De unos que compré en Bershka. Que dicen Barbie. Que si no vieron. Yo los mostré en un video. No me acuerdo cuando. En el mall andaba creo. Pero bueno. Tengo. Ya compré el pants. Y ahorita. Estoy pensando en comprar. Una camisa de Barbie. Que está en Amazon. Tengo. Bueno. Tenía una camisa de Barbie. Pero no sé dónde está. Y ya está bastante vieja. Porque la usé bastante. Y así que. Tampoco me voy a poner esto. Hasta que no tenga la camisa de Barbie. Y todo. Bueno. Solo me falta la camisa de Barbie. Los zapatos los tengo. Y el pants también. Y. Y no estaba pensando armar estos trajes. O sea. Literalmente. Un día. Entré. Como a Fashion Nova. Y vi. Como que. El pants. Así toque cariñecito. Y yo como que. Oye. Y oye. Entonces me puse a buscar la camisa. Y todo. Entonces. Ahorita solo estoy con los zapatos. Al igual que esto. Pues los zapatos ya los tenía. Solo los compré por así. Pero no es como que planeaba hacer un outfit. Hasta ahorita que pues. Estoy como planeando hacer un outfit. De todo esto. Pero bueno. Este es el pants de este. Este es blanco. Y por acá dice. Barbie. Barbie. Y tiene eso así. También es talla L. Y acá tiene como. Cositas. 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 Y bueno. Este se ve así. Este sube más para arriba. O sea. Este tiene como elástico aquí. Algo que este. O sea. Este tiene. Pero es un elástico que no aprieta. En cambio. Este sí. Vean. Este sí es un elástico que aprieta. Este está más apretadito. Honestamente. Está muy cool. Ok. Bueno. Ahora. Con las últimas cosas de Fashion Nova. Tenemos. Esto. Que es otro pants. Este sí es el set. Set. Si me entienden. Es este. Pants. Todos. Se venden por separado. No es como que compra el set. No que el set. El set. No que uno tiene que ir a buscar la camisa y eso. Le ponen trabajo a uno. Bueno. Está bien. Porque. Que pasa si no quieres la camisa. Pero quieres el pants. Pero no quieres la camisa. Pero ya me se vuelve. Pero. Está cool. Bueno. Este. Este es súper calientito. Chicos. Vean. Una tela. Muchísimo mejor que esta. Este pants. Es más. Más. Como que. Te da un poquito más de frío. Cambio con este. Es como que súper grueso. Este es un crop top. Y la verdad. Se ve bastante corto. Dice Savage. Savage. Y. Tenemos. Este. Otro. Pants. Que es. El traje de este. Pues. Tiene como las letras Savage. Acá. Adelante. Normalmente. Siempre las traen atrás. Entonces. Me gustó. De que. Este lo trae. Adelante. Savage. Parece como que está. Al revés. Pero. No sé. Me gusta. Me encanta. Y. Uy. Con esto. No aguantan frío. Para nada. Se los juro. Muy bien. Aquí está este. Y esta camisa. Si queda corta. Veamos. Literalmente. Como dos dedos. Bajo la chiche. O sea. Demasiado. Pero. Esto. Te lo puedes subir. Hasta donde quieras. Ok. No, no, no. Se ve horrible. Pero bueno. Vean. Queda súper bien. Pero no hay problema. Si la camisa está muy corta. Nada más. Bueno. Yo lo que hago. Me pongo una camisa por debajo. Y ya. O sea. Este me lo voy a poner. Con una camisa por debajo. Literal. Queda súper bien. Las bolsas son grandes. Lo que no me gusta. Es que se ven las bolsas acá. No sé si se ve. Acá no se ve. Pero en persona. No sé si se ven las bolsas. Así que. Yo me las jalo por arriba. Para que. Se pongan acá. O sea. Se ve como. Que tuvieran gran estómago acá. Pero pues. Abajo las bolsas se ven muy feas. Así que. No hay de otras. Que sacarlas como por arriba. Ok. Súper bien. Ahora tenemos. Estos jackets. Obviamente. Con esto. En el invierno. Se anda uno súper. Como que rico. No te da frío. Pero también. Uno tiene que andar. Como que delante. ¿No? Siempre. Así que. Tenemos estos jackets. Jackets. O jackets. No sé cómo se le llaman. Bladers. Yo. Yo no sé. Pero la cosa es que. Esta prenda. Que. Se mete ahí la cercha. Vean. Se ve así. Es bastante. Grande. A mí me gustan. Los jackets. O cuando se trata así de abrigos. Pues me gustan que sean largos. Porque se ven muchísimo mejor en unos. Ok. Oigan. No es por nada. Pero este flow va. O sea. No me lo pondría yo con esto. Pero me gusta como queda. O sea. Pansy eso. Se ve bien. Me veo tipo de esos flows. Que. Saben como que esos. Hay unos ricos. Que se visten como que así. Como ridículos. Pero. Se ve bonito. Si me entienden. O sea. Pero me gusta. Me está gustando. O sea. Como que me gusta. No escuchaba esa palabra en inglés. Que dice. I love you like it. O algo así. I love you like it. O sea. Literal. Luego tenemos. Este otro. Que también. Es de. Macy's. O sea. Lo compré en Macy's. Y es de la Michael Kors. Vean. Este color. Súper lindo. Me encanta. Precioso. Vamos a sacarlo de la bolsa. No soy buena. Sacando cosas. De la bolsa. Pero. Ok. Y este se ve así. No me gusta mucho. Como queda con el pants. Pero. Pues es que no tengo de otra. Vean. De atrás. Se ve así. Y esta. Es la última. Prenda. Que ya tengo. Para mostrarles. Es otro. Jacket. De la Michael Kors. Que este. Vean. Este si. Esta pesado. Y se ve que es como. O sea. Llueve. Y. Ni te mojas. Vean. Que chula. Esta precioso. Voy a quitar esto. Para medirmelo bien. Y ustedes lo vean bien. Así cerradito. Lindo. Oigan. Si sus planes son. De ir a un lugar frío. Por ejemplo. No se. Venir a Nueva York. O. No se. A lugares que estén algo fríos. Tampoco el polo norte. Verdad. Váyanse a Macy's. Macy's. Tiene unos jackets. O la Michael Kors. Directo. Y busquen Michael Kors. Tiene unos jackets. Que. Wow. O sea. Solo vean. Los tres que les mostré. Quedan preciosos. Obviamente. Este se ve mejor. Porque me quité los. El punch y todo. Queda como en la rodilla. Y les voy a dar una recomendación. Si. Si se quieren ver como elegante. A la hora de ir a un lado. Busquen un jacket. Que esté. Largo. Que sea tipo. Hasta. No sé. Hasta la rodilla. Casi. O a un poquito. Arribita de la rodilla. Se ve súper elegante. Y también. O pueden tipo. Buscar como de estas chumpas. Que venden con peluche. El peluche. Da una elegancia. Que wow. Yo he visto muchas fotos. A mí me encanta. Así que ya saben. Si quieren como jacket. Súper lindo. Porque van a ir a un lugar que. No sé. Es fino. O lo que sea. O es un lugar elegante. Donde está frío. Vayan a buscar a la Maiko Kors. Que la Maiko Kors. Tiene cosas hermosas. Literal. A mí me encanta. Es una de mis tiendas favoritas. Pero bueno. Vamos con zapatos. Bueno. Solo tengo este par de zapatos. Que mostrarles. Es de la Aldo. Son estos kites hermosos. Vean. Ahorita para el verano. Que viene el verano. O incluso. Para las vacaciones. Está súper bien. Vacaciones. Onda y calor. Vean. Qué bonitos. Creo que estos. Me los estaré llevando a Miami. Probablemente. Tal vez. No sé. Vean. Qué preciosos. La Aldo. Tiene zapatos preciosos. Igual que Katie Speed. La Maiko Kors. Tiene bonitos también. Hay un montón de zapaterías. Bueno. La mayoría. Zapaterías. Tienen zapatos como lindos. Pero es que también. Depende el. El sabor de uno. ¿Me entienden? O sea. Como les digo. El gusto de uno. Pero bueno. Estos están muy bonitos. Y estos los pueden comprar en Aldo. Y me encanta que diga Aldo acá. Preciosos. Y bueno. No me los voy a medir. Porque las uñas. Tampoco las ando de lo más lindo. Pero bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video. No se olviden de like. Suscribirse a mi canal. Para más videos como estos. Y si trataré de ponerles videos. Un poquito más seguido. Lo que pasa es que me he dado hueva. Porque como saben. Esto. O sea. Estarse cambiando cada rato. Cuesta un poquito. Así que. Me dio hueva. Pero ahorita ya me siento más con ánimo. Así que. Trataré. Trataré de no quedarles mal. ¿Ok? Nos vemos a la próxima. Adiós.